Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy gente, os traigo un nuevo desafío secreto del astronauta, ¿vale? El astronauta, que básicamente ayudamos a despegarse su nave, ha vuelto a aterrizar en el mapa de Fortnite Se encuentra justamente en esta ubicación, ¿vale? Esta ubicación se encuentra, que estamos viendo justamente ahora mismo Y tiene un nuevo desafío secreto para nosotros De momento solamente sé que tiene un desafío, no sé si tiene más, ¿vale? Y lo comprobaremos en este vídeo para si tiene más, para decirlo a vosotros Pero de momento es eso chicos, aterrizamos en él y nos descubrimos como la nave, básicamente Como podéis ver, está la nave aquí aterrizada Que te quedes con cara de, ¿qué está pasando aquí? El desafío es no astro, nos da 14.000 de experiencia Pero yo creo que ya no tiene absolutamente nada de momento para interactuar con él No sé si nos tendremos que meter en otra partida nueva Para ver si podemos interactuar con la nave o no Pero de momento el desafío es este Venía y descubrí la nave aquí de nuevo Bueno, voy a volver a la nave a ver qué pasa básicamente Si se activa un nuevo desafío o no Pero ahora como podéis ver, los motores se han apagado O sea, antes estaban los motores activos y ahora se han vuelto a apagar O sea, ¿qué pasa aquí? No nos pide que hagamos absolutamente nada por el momento Se habían visto un poquito los alrededores, a ver si hay algo Pero de momento no veo nada Pues al parecer no chicos, simplemente el desafío que tenemos es descubrir que está aquí la nave aterrizada Y ya está, he ido a investigar las zonas de alrededor y no se ve absolutamente nada Es posible que a medida que vaya pasando la semana se vayan activando nuevos desafíos sobre esta nave Es posible, no es 100% seguro Pero bueno, cualquier cosita que se vaya activando os lo traeré aquí al canal Como siempre hago con todo Y nada más gente, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribidlo, que no estáis que apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y ya sabéis gente, usad el código de Instagram y la tienda de Jota de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós